¡Suscríbete al canal! Estoy un poco ansioso por ver estos dos ejércitos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Guido Pizarro, atentos, saldrá con Carioca en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. González. Después de una buena serie de toques, peor que la pelota. Estaba en fuera de juego. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué vamos a ver? Ahí la tiene, la número cinco es suya. Y ahí va como el conejito. Mirá, Segui, Segui no para. Excelente como tapa. Ahí están filtrando la bolcha. ¡Y entró! Esto es comenzar con el pie derecho. Permitimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el fácil, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. No era fácil pegarle donde le rodó, ¿eh? ¿Elegió bien? Sí. Sí, sorprendió el arquero. También. Y este fue el primer palo, ¿eh? Qué golazo. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Amplio espacio para avanzar por ahí. González. No podemos negar que el tiro que iba al segundo palo iba para un golazo, ¿eh? Pero el arquero va a hacer muy buena tajada, pero no la puede controlar. Y los compañeros del que pateó, estaban ahí, esperando ese rebotito. ¿Qué hicieron? La empujaron y afecta. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Javier Aquino. Lichnowski. André Pierre Guignac. Luis Quiñones. ¡Gol! ¡Hoy está la ventaja! La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Este gol que permite ir en ventaja al equipo, hace que todo sea sonrisas. El partido por ahora, dos a uno. Avanza, ni con buen movimiento colectivo, atentos. ¡El empate está! Así lo puso, pero es un peso fuerte el que ha atajado. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde, no se repetirá. Rafael Carioca. Y mirálo cómo van o lo detienen. Pero la defensa retoma la posesión. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Y la verdad, ver la acusación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Bien tapado ahí! ¡Es bueno el intento, no se le va! Y así de fácil se han quedado con la pelota. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo, dos a uno el partido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Gracias a ese gol, va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro, así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Albert Huerta. Claudio Baeza. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Está complicado, pero lo sigue intentando. Gigantesca tajada. Tsunami de oportunidades en el área. Tsunami de oportunidades en el área. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Andrés Pierre Guignac. Brillante, como le ha robado la pelota limpiamente. González. Luis Quiñones. Guido Pizarro. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esta puede ser buena. A ver si decide mandarla al área. El centro que me ha pasado. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tira de nuevo. Ahí la tira de nuevo. Luis Quiñones. Guignac. Vaya providencial recuperación de pelota. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Rafael Carioca. Ahí se quedó tapado en la defensa. Rafael Carioca. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Una atajada tranquila para el arquero. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Han cortado bien el centro, pero con esto lo liquida. Cerrando el partido, pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Solo dos minutitos le quedan al partido. Guido Pizarro. Andrés Pierre Guignac. Se termina el partido. Los tres puntos van para Tigres. Ahora díganlo rápido. Tres puntos para Tigres. Eso. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol, me parece que es lo justo. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Arranca el partido. Gol, Storen. Gol. Ahí está la ventaja. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? Y en qué momento este arquero es un monstruo. Guiñac. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ves la actuación de este arquero. Giganteca tajada. Ha cortado bien el... Con esto no me queda. Cerrado el partido. Pierde un enorme chance. ¿Qué tal todo? Buen día. Buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Soy Fernando Palomo. Me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Estamos en paz. Eliminador en el segundo partido que está a punto de arrancar. Toluca. Se medirá en el campo ante Tigres. Y uno se imagina, Fernando, que el equipo de visitantes, después de haber conseguido el triunfo en el primer partido, querrá otra vez asegurarlo para no quedarse fuera de la competición. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Rafael de Zunza Pereira, Rafael Cariuca, saldrá con Guido Pizarro en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡Nos ponimos la pila si quieren! Muy bueno el robo de la pelota. ¡Qué buena entrega! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Y se adhina a darle! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol! Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar esa pelota dijo que no. González ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Ay, mi enfrentazo! ¡El balón afuera! ¡Por poco se ha ido esa pelota! ¡André Pierre Guignac! ¡Mete bien la pierna! ¡Sigue vivo el ataque para estos jugadores! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡El córner que llega al área! ¡Y bueno, con esto se acaba! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ha sido sensacional esta tajada! ¡Guido Pizarro! ¡Ahí está de nuevo quedándose con la pelota! ¡A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta... ¡Ay, ay, ay! ¡Esto podría ser gol! ¡Fue bueno lo del tiro! ¡Fue bueno lo del tiro! ¡Fue bueno lo del tiro! ¡Rafael Carioca! ¡Ha recuperado muy bien Valiente! ¡González! ¡Y va la pelota de regreso! ¡Claudio Baeza! ¡Ya está bien parado para mandar un pase cruzado! ¡Y ahí está! ¡Tiene la bocha otra vez! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Asumiendo muchos riesgos! ¿Dejaron a los defensas subidos en Tortugas o qué? Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Rafael Carioca! ¡Pira por Pucco y no llega bien al final y lateral! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Grompo si puede ser! ¡Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre! ¡Tranc corto defensivo! ¡Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón! ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡Claudio Baeza! ¡García! ¡Alber Huerta! ¡Sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido! ¡Y ese camino es con la pelota al pie! ¡García! Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario, la charla técnica será seguramente muy puntual. ¿No se han sacado diferencias? Yo creo que acá el que pueda llegar a sacar diferencias es el que se pueda equivocar en defensa. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido nos pone con los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las calas. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Ahora lo que se viene es un saco de arcón. ¡Data! 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 Casi conmúsica ¡Data! Guido Pizarro Se ha parado muy bien para cortar ese balón Ahí está la oportunidad para cruzarla Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más Han recuperado la pelota y en zona de ataque González, maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Tsunami de oportunidades en el área Mira el frentazo, arriba se fue ese balón Que cerquita pasó del travesaño Por centímetro nuestro zapelote Lichnowski De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Rafael Carioca ¡Qué manera de regalar la pelota! Claudio Baeza En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Venían bastante bien pero se la cortaron ¡Atento que se viene la contra! ¡Viva la contra! El gancho atacando ¡Excelente pase filtrado! Y la jugada que termina saliendo mal ¡Viva la contra! 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 Avanza sin parar Ojo que hay chance por el medio ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable! Señor director, por favor, repite este centro Ahora que no me siguen La definición de cabezazo fue impresionante Les empataron el partido Y mirá qué carita le quedó en el banco Tras el gol El marcador agregado Que nos deja un 2 a 2 Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla A mí me parece que pueden terminar Con algo bueno en esta jugada Ahí va la pelota y pinta bien Hay peligro en el pase, ojo Con lo que cuesta tenerla la pierden Y continúa por el costado Con lo que queda de partido Puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo Justo les ha quedado la pelota Rafael Carioca Ahí supera su marcador ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante Pero la precisión es mejor Aquta estaộc se entregar Hala en una tienda Y así se encuentran Y así se encuentran Y así se encuentran Bajo Guido Pizarro estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Rafael Carioca no creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión esta puede ser la gran estajada pero sigue con vida la locura que tiene cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador 3 minutos le está dando el árbitro el partido acá no ha pasado nada tiempo adicional para un partido que termine igualado después de 90 minutos atacada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol cuando ya el equipo estaba preparado se viene el gol atento maravillosa la extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero y ahí sigue entusiasmado sigue delante ahora lo que se viene es un saco de arco González maravillosa la extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvador tsunami de oportunidades viene el frentazo arriba se fue ese balón que cerquita pasó del travesaño por viajo otro que hay chance por el medio gol un cabezazo formidable el zapatazo arriba y si a veces la potencia es importante pero la precisión es mejor se ve un tiro de esquina peligrosísimo